Bésima, 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 bésima 30 segundos Ay ¡Corrámonos! ¿Cómo dice? Sí Se lo damos entre 3, 2, 1 Yair contra Estigma no me ganará jamás Te vas a dormir, vas a descansar en paz Que estos me ganan jamás Son los mejores de sus plazas ¿Cómo estarán los demás? No hay competencia para dar Yair, no te considero ni mi rival Tres veces seguidas te gané en la final Hoy no es la excepción, de estas no vas a olvidar Yair El representante de las plazas Siendo un comediante Tu campeonato ya no vas a tenerlo Hoy se lo lleva el que merece merecerlo Cambio El que merece merecerlo, ¿verdad? Este es su representante nacional A Garza lo debieron mandar Le quitaron las alas y se la dieron a quien no sabe volar Así se debe responder El caso Tu liga ni al caso ¿Qué? ¿Esa no te gustó? Payaso Siempre es así este pelmazo Le tiro un pochle y dice Nadie le hace caso Yair Eres un pinche pedante Y de Perú Un asqueroso negro mal representante Eres un comediante Eres un comediante Un importante Ojalá que de niño tuviera muerto de antes Cambio ¡Qué huevón! Yo me muero de hambre Creo que tú no Cuidado con los rappers Por tu culpa México se caga de hambre No hables de mi color Hermano Soy negro También siento dolor Soy un ser humano También siento amor Yo soy un ser humano Valgo más que un color Última Es lo que gana ¿Vieron? Su mente está muy plana Hoy ya ir ¿Saben por qué gana? Porque viene con su raza Para la raza humana ¡Tiempo! Primera ronda Superada Vamos a por la ronda 2 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Siempre el putegocentrismo No entiendo su puto cinismo El que apela a las rimas de racismo Es porque se mira al espejo Y no se acepta el mismo No es egocentrismo Hermano No soy egocéntrico tarado Más bien me siento un criminal Con la policía de lado Porque sé bien lo que traigo Cuando compito Tú sabes lo que traes Yo sé lo que te quito Ahora te compito Yo soy un mito Delante del distrito Yo sé lo que tengo Yo sé lo que te quito Quítame la fama Que no la necesito Porque desde antes Yo nacía solito Y demasiado con mis huevos Me lo dieron solito Voy de lado La fama nunca me he interesado La fama la he dejado de lado Luego que has ganado dinero Con tanto que han contratado Sí, el dinero se usa para comer Para vestir Incluso para nacer Me verás caer Y me verás levantarte Porque el dinero se tiene Desde antes de nacer Desde antes de nacer ¿Eso de verdad lo quieren entender? Claro que sí, mi hermano Deberemos levantarte Sí, pero para el próximo año Para el próximo año Y representa Stigma es un campeón Desde los noventas No importa que gane O que pierda esta Porque se ven maricones Que no lo intenta Ah, yo lo entiendo Tengo toda la rima Con lo que yo pongo Dentro de lo que yo conecto Sabes que ahora te reviento Habla de los noventa Porque lo noqueo Con el golpe recto Con el golpe recto Y con esto lo limito Stigma un perfecto Pues yoga bonito Te gané desde niño Te la meto entre las piernas Sin mirarte Ronaldinho Cuando yo rapeo Todo lo que era También veo Yo gano este torneo Tú no eres yoga bonito Eres sella feo Última Sella feo No soy yoga bonito Soy dancing yoga inferno ¿Quieres más? Va y le disparo Sin verlo Yoga five ¡Tiempo! ¡Batallo! Stigma por favor Ven por aquí Chicos uno a cada lado Derecha Stigma Izquierda Yair Wong Ven por aquí Yair por favor Jurado Tres, dos, uno Se la lleva Yair Wong Fuerte ruido Para Stigma ¡Batallo! 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 Tres, dos, dos, tres P calor Tres, tres